¿Qué medidas lleva a cabo el Gobierno para prevenir posibles contenidos ideológicos en la enseñanza? Gracias. Señor Vicepresidente. Bueno, pues pese a su esfuerzo es insuficiente. El adoctrinamiento es continuo en todos los centros y en muchos casos han parado por leyes que ustedes han aprobado y que no ven el momento de derogar. Paracullos del Jarama, Sevilla, La Nueva Chapinería, Rivas Bacia, Madrid, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Villaviciosa de Don, San Martín de la Vega, Leganés, Alcorcón y Madrid. Charlas ideológicas de género que quitan horas al horario lectivo y no están en la programación. Talleres obligatorios que antes serían corrupción de menores y encima problemas para evitar que los menores asistan. Materiales audiovisuales en los centros que no saben si son los adecuados o si están calificados para las edades a las que se proyectan. Personas externas en los centros sin certificado de no estar incurso en delitos sexuales o sin que en centro lo exija o sin que sepan si lo tienen. Discusiones tras las charlas entre los alumnos, enradecimiento de las relaciones, victimización de las chicas, criminalización de los chicos. Una obra de teatro, Golfa, patrocinada por la Comunidad de Madrid, de la que se han quejado profesores y padres por inadecuada para niños de segundo de la ESO, por su vocabulario, puta, zorra, golfa, calienta pollas, mamada, follar, que no debería ser promocionado en la educación, por Dios. Y un coloquio final que fue un monólogo con un sesgo político claro que hizo un adulto a los niños. Profesores que hacen vestirse a los niños con faldas y tacones. Profesores de lengua que mandan leer libros con incorrecto lenguaje inclusivo. Profesores que imponen su ideología comunista dando mitines. Hay que frenarlo, por favor. Estas denuncias son solo la punta del iceberg de un adocinamiento lleno de falsedades, abusos, incultura e intereses ajenos al bien del menor, señores. Y ha llegado a nosotros porque los padres no saben dónde quejarse, dónde recurrir. Los docentes deben dejar su sexualidad y su ideología en la puerta del aula. Y ustedes deben garantizar a los padres que así sea por respeto a los menores. La ley maestra contempla, por enmienda de Vox, establecer un canal de quejas para los padres. Es imprescindible ese canal para valorar la situación y comenzar a frenar a quienes se creen con derecho a imponer a los alumnos su sexualidad y su ideología. Por favor, protejan a los menores, escuchen a los padres, apoyen a los docentes que buscan la calidad y no la ideología, deroguen las leyes que amparan los abusos. Y termino recordándoles las palabras de un personaje docente trans de infantil que se hizo famoso en las redes que decía ¿Os jodéis? Seguiré doctrinando a vuestros hijos, las leyes me protegen. Muchísimas gracias.